Bueno, un partido que sabemos que va a ser complicado contra un equipo que hasta ahora no ha encajado goles en la liga, que había ganado los cuatro partidos, que tiene, pues bueno, jugadores naturalmente, un equipo de playoff, como los tres que han pasado aquí, como el Yeida y el Coyano, que la verdad, nosotros quizás no hemos tirado tanto el balón como ellos, pero la verdad, pero hemos tenido más ocasiones, ellos han tirado una vez a puertas y gol, cuando más control lo teníamos el partido, que nos ha condicionado muchísimo la lesión tanto del portero como de Aleix, que son dos cambios que no puedes hacer nada, más que hombre por hombre. Y que bueno, hemos aprovechado nuestras situaciones, hemos podido sentenciar alguna con Querol, sobre todo, y que bueno, ha llegado a los penaltis y ahí, pues mira, gracias a Dios, pues la que no paró el otro día de homeuros ha parado hoy. Es que es una jugada aislada, tampoco justamente coincide con el cambio de Aleix, en la siguiente jugada cae el balón ahí, que si no estamos aún puestos, no sé, son jugadas muy rápidas, que posiblemente sea fuera de juego, no lo sé, no lo puedo asegurar porque no estoy en la línea, y son jugadas, que ellos son buenos jugadores, han hecho una buena pared, previo había un robo de Rocha, que ya salíamos y quizás eso nos ha desorientado un poquito, y no es un agobio de ocasiones, porque ellos ya han tirado el balón, pero en situaciones donde, la verdad, no creaba ningún tipo de peligro. Bueno, son jugadas que no hay que darle importancia, son jugadas que decide el árbitro, una vez este viene bien, otra vez no, yo creo que la expulsión del que ha sido expulsado podía haber llegado un poquito antes, pero bueno, no pasa nada. Ha sido lo mismo, Manolo ha sido el primer golpeo y ya se ha notado la molestia, ayer le preguntamos 30 veces, ayer estaba bien, es un riesgo, es un riesgo por querer que todos participen, sabemos que es una apuesta arriesgada, pero tenemos que poner a todos en forma, y luego lo de Aleix estaba mal de la barriga durante todo el partido, y hasta que no ha podido más. Yo creo que cuando ganas te afecta bastante menos, es más psicológico que físico, aparte hemos hecho 8 cambios hoy, yo creo que en ese aspecto no vamos a tener ningún tipo de problemas, me preocupa más la posible lesión de Reina, que Aleix se recupere bien, el equipo está preparado físicamente para jugar la prórroga. Sí, sí, nos viene bien a nosotros, porque al fin y al cabo se crece más ganando, eso está claro, y sobre todo para la gente, se ve la felicidad, la alegría, que quizá otros años nos ha llevado, y que disfrute, a ver si somos capaces de pasar la siguiente, que vean un equipo grande, y la liga seguir con nuestra tónica, intentando ganar cada partido. No, ha sido un golpeo, primero que dice que ha notado una molesta, y en el segundo que la ha pegado, eso es lo que hablo con él, es lo que tiene las lesiones musculares. Cuando entrenas, psicológicamente las vas controlando, pero cuando llega el partido que tienes que darle a todo, cuando manda el balón, ahí no puedes controlar. Bueno, eso no era un riesgo, sabíamos, pero a veces los riesgos salen bien o mal, también hemos un riesgo haciendo 8 cambios, que gente que aún no está físicamente a tope, pero nos ha salido bien. Tenemos dos porterazos y una gran plantilla. Bueno, no se le fichó para jugar a la Pobla, se le fichó como sub-25, que puede tener ficha de la Pobla, nos permitía otra ficha. No, con Tomeu no había duda, sabíamos que se iban a jugar él y Reina al 50%, porque son dos porterazos. Y hubo un momento en la pretemporada que sinceramente yo no sabía cuál poner, es así de claro. La lesión que tuvo en el hombro Reina en los últimos dos partidos fue lo que me decantó por uno en deprimento del otro. Pero son dos porteros que están a un nivel máximo, pero no solo ellos, la plantilla está a un gran nivel. El fútbol son resultados. Resultados manda. Lo demás, es mentira. Bueno, ha hecho lo que tiene que hacer, que es correr, trabajar, y luego tener la suerte del gol, de provocar faltas, de darnos el respiro. Aún tiene que mejorar, porque yo conozco a Queroli y tiene que mejorar. Y bueno, ya te digo, no me gusta destacar a uno. Todos han hecho su trabajo y él ha hecho el suyo, que es más bonito de ver cuando te sale. Hay varias soluciones. Hay varias soluciones. Está Chisco que puede jugar. Tenemos a Pablo, el central que hemos fichado, que ha jugado media hora en primera división del lateral izquierdo. O sea, quizá en campos grandes sufriría un poco más que no lo creo, porque es un jugador muy completo. Pero tenemos varias posibilidades.